No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de par y to' los días Y síguelo, síguelo Me baila guapa la seca, como un buen partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, como un buen partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música Sube la mano y la botella pa' arriba, siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería, sigo rulito que es la mía Salió el sol Salió el sol Música Salió el sol Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Empatillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando Y jodiendo Sigo vacilando de party Todos los días Mi cielo Mi cielo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si querrás poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiere el love No soy lo mejor Ni tu única opción No tengo más partido Que mi amor Dime algo baby piel Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Si te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor O tengas con amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener No rompas más Mi pobre corazón Estás pegando justo Entiéndelo Si querrás poco más Si querrás poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos Quiere el love Uuuuh Pedirle a tu mamá Que no abra la ventana Cuando te visito Por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras Como soy He andado por las ramas Por cicas Y por nada No tengo más ¿No puedes bailar? Aguante con titanes Durango compa Venga que mujer está por allá Venga que la rueda La rueda La rueda Agua de té Matarile Riler Agua de té Matarile Rilerol Agua de té Matarile Riler Riler Agua de té Matarile Rilerol Y hagamos una rueda Para bailar Matarile Y hagamos una rueda Para bailar Matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el Matarile Que pase la más bonita Pa' que baile el Matarile Que baile el tubo Tubo Matarile Matarile, que baile tubo tubo Matarile, matarile Aguadete, matarile Rilerile, aguadete Matarile, rileron ¡Vuelve! A ver, ahorita vienen las más hueonas Y las más feas ¡Válele! ¡Tira, irón nomás, tira nomás! ¡Y abre la pared! ¡Y quédale bonito! ¡Esas caderas! ¡Ríndale! Aguadete, matarile Rilerile Aguadete, matarile Rileron Aguadete, matarile Rilerile Aguadete, matarile Rileron ¿Qué quiere usted? Matarile Rilerile ¿Qué quiere usted? Matarile Rileron Yo quiero una plebe buena para darle matarile Ahorita se la mando pa' que le dé matarile Que pase el marica pa' que baila el matarile Que pase el marica pa' que baila el matarile Moviendo las caderas Moviendo las caderas, matarile, matarile Delato su belleza Y me pregunto ¿Qué pasaría si yo? Y canto esta canción Te digo lo que siento ¿Qué diría si tú escoges una estrella? Vuelo alto y voy por ellas Pero qué rico Y llegó el baile de la iguana Con la dinastía Angelito Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Tres Que Peque ¡Cú ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!